Cuando tú entras a la seta dañina de Alejandro Bullón, la cochina iglesia adventista, tú no entras por tu voluntad, tú entras porque te manipularon, tú entras porque te quitaron tus gustos, tus deseos y tus costumbres, tú entras porque te alejan de tu entorno social, familiar y económico. Y eso no es más que una bochornosa desprogramación. Te desprograman. Tú te conviertes en muñecos en las cuerdas porque ellos con ese método de promesas bonitas y falsas simplemente te los roban todo. Te los roban todo, incluyendo tu dinero, el diezmo. La iglesia adventista cobra alrededor de 14 ofrendas. Esa es la razón por la cual la iglesia adventista el séptimo día, como lo confirmó su tesorero mundial, Alejandro Bullón, reciben a la semana alrededor de 40 millones de dólares. Eso es una verdadera estafa.